Todavía no la he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui inhumano, al alejar irla de mí Su mirada, empañada, preguntaba por qué es que fue así Hoy comprendo, para siempre la perdí Es que no puedo olvidarla Irán, no, cuánto la quiero Subo y me muero Volverá una vez más Y es que no puedo olvidarla No, cuánto la quiero Me dices, es tarde de día Para olvidarla Música Fui inhumano, al alejar irla de mí Su mirada, empañada, preguntaba por qué es que fue así Oigo perdido, para siempre la perdí Es que no puedo olvidarla Irán, no, cuánto la quiero Subo y me muero Subo y me muero Volverá una vez más Es que no puedo olvidarla Es que no puedo olvidarla Es que no puedo olvidarla No, cuánto la quiero Me dicen, es tarde de día Para olvidarla Música 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 Música